Buenos días, buongiorno. Sí, bueno, es correcto, la semana pasada estuvo acá en Mercedes el señor Cónsul General de la Circunscripción La Plata, que es importante que él nos recomienda siempre que hablemos del tema, que digamos un poco la currícula que él recorre, son 58 localidades de la provincia de Buenos Aires, de las 134 creo que son. 135. 135, 58 que las tenemos registradas, son las que recorre el Cónsul General de La Plata. Ahora bien, al respecto debemos decir que el señor Cónsul debió haber comunicado al comité su presencia, el comité es el organismo que representamos de acuerdo a la ley italiana por el cual fuimos votados, y yo soy un consejero de ese comité, es importante también marcar que estamos por sobre la agencia consular, nosotros somos quienes deberíamos de alguna manera custodiar la agencia consular que hay en Mercedes. Entonces decía que el señor Cónsul debió haber notificado, eso me dijo, lo he hablado con mis compañeros de consulado, del comité, perdón, con quienes yo me reúno hoy a las 3 de la tarde junto al Cónsul y le vamos a pedir una explicación de por qué una visita sorpresiva que tuvo de inicio en Chivilcoy. Por supuesto que ya sabemos de esas visitas sorpresivas, de qué se trató. Pasa que el señor Durante, que es el responsable de la agencia consular de Chivilcoy, cesa sus funciones, entonces había que hacer un nombramiento. Los nombramientos de los agentes consulares se hacen en concomitancia con el comité, o sea que el señor Cónsul en esta ocasión debió haber comunicado al comité esa visita para ese nombramiento, que de todas formas lo vamos a ratificar o rectificar en el día de hoy, porque hoy tenemos reunión en el Consulado General de La Plata, del comité, ¿no es cierto? Bueno, pero de todas formas la visita del señor Cónsul no deja de ser un agrado porque nosotros ya hemos tenido a través de este tiempo desde que él fue nombrado, el señor Cónsul General, hemos tenido mucho contacto, visitamos juntos distintas localidades, es una persona muy buena, muy correcta y muy colaboradora con quien uno le pide algo. De manera que así como le damos el reto, decimos que lo valoramos mucho y yo lo aprecio mucho y yo sé que él a mí también, por muchas particularidades que hemos hecho juntos. Bueno, sí, nos llenamos de alegría porque ya te digo, enseguida convoqué a... bueno, fuimos primero a ver al señor Intendente, que también debo agradecerle por los halagos que hizo hacia la persona, primero hacia la institución de la sociedad italiana y luego en particular hacia mi persona con respecto a nuestro proceder con la colectividad italiana, que hacemos todo lo posible para colaborar intensamente sin querer competir con nadie, en el caso del municipio, muy por el contrario, nosotros somos de colaborar. Lo mismo queremos colaborar con la Liga Mercedina de Fútbol, en lo que sea, que ayer íbamos a llamar al... cambio, hago un paréntesis al DT, hago el llamado de Club Mercedes Blanco, ¿ves? Bueno, ayer le pedí a Eduardo el teléfono porque queremos convocarlo para algo particular al respecto. Bueno, y enseguida, bueno, visitamos al Intendente, decíamos lo de la felicitación y, bueno, hubo un intercambio de dar a conocer unos a otros las actividades de Mercedes, en cuanto ya municipalmente también, lo hizo el señor Intendente, le explicó una serie de cosas, como por ejemplo, le habló de los programas de la niñez que están llevando adelante, cómo trabajan los CAPS, en fin, todo lo que hace el municipio, y bueno, y nos congratulamos mucho. Luego nos vinimos para acá y rápidamente, yo ya había armado, había llamado a mis compañeros, vinieron unos cuantos, hubo alumnos que también recibieron al señor Consus y les servimos algo para tomar, y bueno, intercambiamos ideas. Y como corolario importante, no quedó menos que una vez mostradas todas las instalaciones, incluido la construcción, los edificios que tenemos sobre la 25, el círculo italiano, todo esto y decirle toda la actividad que teníamos, al final le digo, bueno, señor Consus, necesitamos los euros que está dando el consulado para casos especiales y que se encuadran dentro de las normas. ¿Y qué querés vos? Y por lo menos 10.000 euros. Bueno, hacé la documentación, preparala, te va a tardar un par de meses, vos sabés muy bien que la tienen que ratificar ustedes mismos, porque el tema de los subsidios que da para la lengua italiana y el desarrollo de la cultura que da el consulado, que vienen por vía del MAE, Ministerio de Exterior de Italia, esos subsidios son ratificados o rectificados, lo mismo que los nombramientos de los agentes consulares, por el comité, o sea, por nosotros mismos, porque yo soy parte de ese comité, que hoy, repito, tenemos reunión. De manera que él dijo que va a dar el traslado al comité, yo ya hablé con mis compañeros, todos me dijeron que sí, y bueno, vamos a esperar esos 10.000 euros. Así que estamos muy congratulados con todo esto.